COVID-19, si usted ya se vacunó, tiene el refuerzo, cómo se encuentra en estos momentos. Hemos estado estudiando en el transcurso de este programa, pues, algunas de las variables que están presentes en nuestro país y también hemos venido revisando a aquellas personas, pues, que se han manifestado en contra de las vacunas, que hay movimientos importantes en el mundo contra vacunas, pues, aseguran que son las causantes de algunos de los síntomas adversos que hemos venido viendo. La doctora María Fernanda Correa nos ha venido acompañando, pues, aclarando algunas de las dudas, de las interrogantes, desde la visión médico-científica sobre todos los avances que se han venido dando en el desarrollo de la prevención contra el COVID-19. Y nos siguen también llegando preguntas e interrogantes que vamos a seguir evaluando más adelante. Doctora, vamos a revisar primero una agencia de noticias. Acá tenemos un portal donde nos habla de la importancia del refuerzo cuando hay presentes nuevas variantes del COVID-19 en Venezuela y lo vamos a revisar de inmediato. Lainventadera.com se llama este portal y salen sublinajes de la variante Omicron de el SARS-CoV-2. La VA 4.1, VA 2, que usted nos comentaba al principio del programa, que están circulando, VA 2.12.1, VA 2.3. Estamos en el centro de una arremetida de linajes derivados del Omicron responsable del COVID-19, pero no son el mismo virus. La data de fallecidos por COVID-19 en los últimos días en Venezuela revela que en su mayoría, de 43 a 75 años, las mayores de 60 ya inmunizados con cualquier vacuna deben acudir a recibir su cuarta dosis cuanto antes, mayores de 60. Ese sería el llamado principalmente para esa cuarta dosis y que hay en estos momentos 28 millones de dosis disponibles que usted también nos estaba comentando para que aquellas personas mayores de 60 o que estén en, digamos, con alguna enfermedad de base, ¿no? Acudan a este recurso. Con algún inmunocompromiso acudan a vacunarse. Bien, y a veces más bien... Personal de salud. Y personal, aquellos que estamos expuestos, ¿no? Expuestos. Nos conversaba usted en la pausa. Tomar las previsiones posibles. Y justamente las personas que tienen mayor complicación, por ejemplo, personas de la tercera edad, he visto compañeros de trabajo que dicen, oye, es que mi mamá tiene 80 años y me da miedo vacunarla justamente porque está en una edad de riesgo, tiene otras enfermedades de base y me preocupa que la vacuna le pueda hacer algún efecto adverso. ¿Qué le responde usted a estas personas? Bueno, yo vacuné a mamá hace un mes, la cuarta dosis. Y yo también me la puse. Y fuimos y nos la pusimos. A ella le pegó un poco más que a mí, pero es necesario. Ella necesita la vacuna. Nosotros tenemos que entender eso. Los viejitos necesitan la vacuna. Los viejitos tienen un sistema inmunológico en senescencia. Los viejitos tienen sus celulitas y su sistema completo ya envejecido. Entonces, su capacidad de respuesta a cualquier agente infeccioso siempre es limitada. Entonces, nosotros tenemos que reforzar su respuesta inmunológica específica contra este virus que es el que está circulando. Bien, tenemos otra pregunta por acá del doctor Alejandro Galue que nos escribe por la red social Twitter. Nos escribe, buenas tardes, excelente programa. Doctora, me dio COVID-19 hace seis meses y me quedó como secuela dolor en las articulaciones. ¿Tiene usted algún registro del tiempo que puede durar tal secuela? No, yo no lo sé. Que esa es una de las preguntas que uno hace cuando tiene un síntoma prolongado. Sí, yo no lo sé. Es porque eso depende de cada persona. La longitud de los eventos, el tipo de evento por persona, eso no lo sabe ahorita yo creo que mucha gente. Si cuánto tiempo puede durar, lo que le recomendamos a él es que vaya a hacerse sus exámenes médicos, se revise con un internista, con un reumatólogo y realmente busque cuál es la terapia o el ejercicio, los cambios de dieta, los cambios de hábitos de vida que tiene que asumir para mejorarse ese estado de artritis. Bien, aquí Victoria Rodríguez desde El Paraíso nos pide la lámina de los síntomas prolongados. Lo vamos a compartir en nuestras cuentas en redes sociales. Y el señor Omar Gutiérrez que nos había escrito nos responde que tiene 60 años sobre la pregunta que había hecho. Tiene que vacunarse. Bueno, ya sabes, él pregunta que si lo puede hacer en dos semanas, ya le dimos la respuesta que puede hacerlo al señor Omar. Bueno, seguimos revisando más adelante sus preguntas y seguimos conversando con la doctora María Fernanda Correa, doctora en bioquímica, farmacéutica, sobre estas variables presentes del COVID-19. Los síntomas son diferentes a lo que se presentó cuando llegó la pandemia. ¿En qué se diferencia? Cuando empezó acá en el año 2020, pues uno de los síntomas era la pérdida del gusto y el olfato. Y ahora con el Omicron, eso no es tanto, pero toda la gente refiere más cansancio, dolor de cabeza, gripe. Dolor de espalda, malestar general, dolor de garganta como una resequedad, dolor como si tuviese una laringitis, dolor de cabeza. La tos no es tan fuerte ni tan frecuente como podría ser en el caso de la variante delta o las variantes iniciales. Si es una tos menos, menor en frecuencia y en cantidad, los dolores, es más dolores musculares, dolores osteoarticulares que otra cosa. Y si la persona tiene una tos muy persistente, ¿es otra? ¿No es Omicron? ¿Sería delta? ¿Cómo saber? A veces me preguntan, ¿y cómo sé qué variable tengo? Bueno, ¿qué variable tiene? Tendríamos que secuenciar el genoma del duvirus en el momento en que se te hace una PCR. Posteriormente a eso habría que secuenciar para saber en dónde han ocurrido las variantes genéticas, cuál es la variante que tiene. Ya en Venezuela, la variante, la .5, pareciera que es la que va a ir tomando el espacio. Estábamos con la 2, la 5.2 y esa era la que estaba predominando como pasó en los Estados Unidos y ahorita eso ha ido cambiando porque esas variantes se van apoderando. Es decir, son las que más infectan, tienen una mayor capacidad de infección, pues son más las personas que se van a infectar con esa variante y esa a su vez infecta 5 o 6 más y así sucesivamente. ¿Y esta variante que está dominando no representa mayor peligro, por ejemplo, en cuanto a la gravedad que puedan ocasionar sus síntomas? No, en cuanto a la gravedad no, pero en cuanto a la transmisibilidad sí, se transmite mucho más fácil. Por eso es que empezamos a escuchar nuevamente. Claro, por eso que tenemos ahora, vamos a decir, en Venezuela hablaríamos de la quinta ola, es decir, en otros sitios ya son las sextas ola. Las sextas, séptimas, estaba leyendo por allí en algunos países. Entonces Venezuela está atravesando su quinta ola. Doctora, el llamado a los cuidados que deberíamos tener, porque la gente también teme, oye, nos van a volver a encerrar. ¿Será necesario volver a ese escenario del 2020 que nadie quiere recordar? No, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a entender que el COVID no se ha acabado, vamos a entender que tenemos que lavarnos las manos y ojalá lo aprendiéramos y lo hiciéramos como tiene que ser cada vez que vamos al baño, cada vez que salimos, cada vez que tocamos animales, cada vez que, porque esas son las medidas sanitarias que debíamos asumir como japoneses. En el alcohol siempre. Ajá. Sí, que son países que su cultura. Que tienen cultura, que tienen cultura en salud, que tienen alfabetización en salud. Si nosotros logramos hacer entender a la población que se tiene que alfabetizar en salud, y alfabetizarse en salud es saberse cuidar. Cuando tengo que hacer exámenes preventivos, en qué momento tengo que irme a la cama, en qué momento tengo que tomar un analgésico, en qué momento tengo que no tomar 500 medicamentos y no hacer el uso indiscriminado de medicamentos. Bueno, doctora, y eso que usted está comentando es algo también importante a destacar, porque en las redes sociales, cada vez que hemos visto que aumentan esos picos, pues también empiezan a compartirse un montón de cadenas a través de WhatsApp, las doctor, el mundo es doctor, o sea, las doctor sin título. No, mira, tú te vas a tomar este té con estos antibióticos. Bueno, nos están haciendo la seña porque de eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Gente que se automedica, incluso vi que vendían hasta unos combos en algunas farmacias con antibióticos y un montón de medicamentos. Sin la gente conocer en detalle cuáles son sus síntomas y qué hacer. Bueno, al regreso seguimos conversando con la doctora María Fernanda y leeremos algunas de sus preguntas. No se aparten, ya volvemos.